El Cuñado El Cuñado Jesús López Que arranca por el carril de izquierdo Y el Chore Con el enterrador Carril derecho Vamos a los ejemplares Y con esta imagen a los Chutis Que gane el mejor Listo, Raúl, te coja Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se nos vino la bola y nos vamos con Pancho Villa Mi tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Mi tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos por Obregón en CELA Me demostró ser amigo cerca de Torreón Coahuila Enterrador, caballo, ganador con blanco total